¡Nunca me llamarán madre! ¡Estoy maldita! ¡Es una maldición! ¡No puede ser! Hoy en Nueva Novia... ¡Ese ratón no me deja vivir! ¿Qué? ¿Todavía está en la casa? Sí, sigue ahí, pero voy a ponerle una trampa. ¿Este es el hijo ilegítimo que tuvo Caján con su amante? A ver... ¡Ay, se parece a Caján! ¡Este es su hijo! Nueva Novia, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana, por Antena 7.